... Normalmente los teléfonos móviles, al comprarlos, vienen con un nombre asignado de fábrica, pero tienes la opción de darle un toque más personal y ponerle tu propio nombre y apellidos. Si quieres saber cómo cambiar el nombre de tu teléfono, en este polo en práctica te explicamos cómo hacerlo. El nombre que aparecerá en tu iOS por defecto será iPhone. Para cambiarlo, deberás desbloquear el móvil e ir a la pantalla principal de tu dispositivo. Entonces, pincha sobre Ajustes. Después, en la parte superior, pincha en el nombre que aparece y que desees cambiar. Cuando lo hagas, haz clic sobre el apartado Nombres, Teléfonos, Correo. Tan solo tendrás que borrar el que aparezca y escribir tu nombre, apodo o como quieras que te reconozca tu smartphone. Dejarás de tener un iPhone más para tener un dispositivo completamente personalizado.